¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Horacio, vamos! ¡Venga, Marujas, vamos! ¡Venga, Chule, vamos ahí! ¡Venga, Uzi, vamos! ¡Venga, vamos ahí! ¡Derecha! ¡Venga, Dani! Claro, te estás, vamos, y si no te tragas alguna bici suelta vas a tener, eh. Estás jugando ahí el pinto, eh. Parece que ahora vienen los buenos, ¿sabes? No te gracias, no. Venga, vamos. Te respetan, de momento te van respetando. Sí, tiene miedo. No, que tiene delicia. ¡Vamos! ¡Venga, Juanpa! ¡Venga, Juanpa! ¡Que no puede estar en la boca! ¡Eh, que no puede estar en la boca! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga, buena mañana! ¡Vamos! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Nos vemos aquí el rostro! ¡Vale, Juanpa! ¡Vale, Juanpa! ¡Eh, juez chico! ¡Vale, Juanpa! He visto paris que me ha hecho que derrape el tiempo, está flipado, ¿eh? Estaba mirando ya, no sé quién. ¿Quién te va a tomar rellena? ¿Eh? ¿La viste? No. ¿La viste? ¡Sacad de acá este que va detrás de mí, anda! ¡Sacadme delgado! Ya estoy. ¡Gracias! ¡Hacen pasando milagros, eh! ¡Venga, vamos ahí, este tío de batana duro! ¡Venga, chulo! Los nuevos partidos están, es un poco más malo lo que tomaron, ¿sabes? Chapa, ¿cómo estaba? ¡Venga, Juanito! ¡Vamos! El fras no podía ir con las botas, ¿no? ¡Guau! Estaba liquidado, tío. Vivimos todo el día la peña picando. ¡No! 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 Mira, que tampoco lo pusieron muy bien. ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡No! ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no podía ir con las botas! ¡No! Toda la mañana estuvimos allí picando... ¡Y de la lateral izquierda, creo! ¡Ya! ...en la peña picando las paredes de arriba. La mayoría llegan y van mirando para arriba a ver quién hay aquí. Hay los mejores sitios. ¡Venga, hombre! ¡Venga, vamos! ¿No nos lleváis llaves? No. ¡Aquí no!